Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Edme aquí, amado Dios, penitente y afligido, por ser el culpable de tus tristezas. Sé que te duele la injusticia, la maldad, la violencia, la mentira y la hipocresía. Tú desprecias todo aquello que destruye y lastima a mis semejantes. Y arrepentido, reconozco que soy culpable. Acepto que he sido partícipe de esto que tanto aborreces. Me he creído con el derecho de juzgar. He lastimado y ofendido con mis palabras. Apiádate de mí y dame la sanación de mi alma. Renueva mi espíritu y líbrame de toda maldad. Dios amoroso, gracias por estar a mi lado acompañándome y guiándome en todo momento. Gracias por iluminar mi vida cada vez que las tinieblas de la zozobra y el orgullo me encandilan. Gracias por todas esas personas que han buscado orientarme por el buen camino, por los que me han corregido cuando he actuado mal. Gracias por los sacerdotes que me enseñan tu palabra, que me traen tu perdón a través del sacramento de la confesión y que me alimentan espiritualmente con la sagrada Eucaristía. Alabado seas Padre Universal, tú que no te limitas en amar, que das no sólo a unos, sino a todos tus hijos, tú que sufres y buscas al que se te extravía del camino. Te glorifico, Señor, porque si no fueses misericordioso, mi vida estaría perdida y mi alma condenada a las tinieblas del castigo perpetuo. Bendito seas Dios de la misericordia, porque me das tu perdón hasta setenta veces siete y me invitas a que lo haga de la misma manera. Señor bondadoso, recibe en esta noche mis dudas, todo aquello que me llene de desconfianza e incertidumbre. Ayúdame a encontrar la verdad y la tranquilidad para mi corazón. No permitas, mi Dios, que estas dudas se conviertan en un obstáculo para amarte o para amar a mi prójimo. Da luz a mi mente y mi corazón para que viva de manera ligera, sin pensar en lo que hacen o no los demás, lo que piensan o imaginan. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón, mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.